bueno como pueden ver ha crecido bastante a tal punto que tenían que dar toda la vuelta por el arroyo que se forma pero estoy viendo que hay como un árbol allá vamos a ver si lo puedo pasar por ahí así no me doy toda la vuelta ah 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 ahora sí ya estamos con las tres cañas del agua ah 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 miren me traje una caña acá para los remanzos vienen los pozos no vine directamente para acá por el tema que hay mucho viento y acá al ser la parte de la curva el viento pega con todo así que bueno si veo que el pique anda bien me vengo para acá yo estoy allá donde se ve que el árbol ah 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 Gracias por ver el video. 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 Ojalá quede así planchado. No, podría ser una... Acabo de tirar esta... Yo estoy confiado a sacar primero la caña que tenía... El plomo pesado y era una merdita. Así que... En la otra que está más cerca del agua no corría tenía un montón. Bien, este es medio chico. Lo iba a guardar igual como le vamos a preparar frito. Pero bueno, vamos a esperar seguramente vaya a salir algún otro más grande. Así que bueno, en este caso me voy a liberar. Ojalá sea alguno de esos bastante grande. Ahí sí. Bagre picudito. Al agua. Vamos a hacer uno de los últimos tiros para este lado con el hígado del pollo. No sé si es el hígado. Sí, el hígado. Y a ver qué sale. Ya que hay un poza caña ahí, lo pescado que salí lo voy a hacer frito en el mismo video. Vamos a hacer doña de pesca. Voy a ir a un arroyo que está tremendo. Lo voy a preparar ahí mientras pesco. Pero ahora vamos a ver qué más sale. Miren, instantáneo. Recién cambié de lugar. Patisito. Este no se tragó el anzuelo, es chico. Vamos a liberarlo. Ahí lleva el amigo. Ojalá enganche uno grande. Miren, ahí quedó donde... Recién vine y vi el poza caña y dije que tengo que tirar acá. Me gustó el lugar y bueno, dio resultado rápido. Este ya así lo guardo, está más lindo. Para arrancar. ¿Con la isoca? ¿Con la isoca? Me vine a recorrer un poco el lugar para compartirles. Nosotros estaríamos allá. Esto viene a ser el río muerto. Seguramente después que hagamos los pescados fritos ahí, podemos venir para este lado y mostrarles qué tal el pique. Pasando la curva para acá al lado. Parece que Santi tiene una bastante grande, gente. Vamos a ver. Nos corrimos del lugar para hacer los pescados. Y para seguir pescando, gente. Listo. Otro más para la sartén, Santi. Vamos. Muy bien, vamos. ¿Verdad? Hermoso. Con tripa de pollo. Con tripa de pollo. Este va con el compañero Seba. Muy bien, muy bien. Bueno, Ido. ¿Qué te va a preparar? Vamos a hacer unos bagresitos. Acá traje sal fina. Con orégano provenzal. Y vamos a ir abriéndolo, no sé si en rodajita. O le vamos a ir haciendo tirita. No, vamos a hacer postita mejor. Vamos a hacerlo de postita, sí. Para que quede más cómodo. Acá tenemos el que recién saqué. Ahora lo vamos a preparar también. Trajimos grasa para hacerlo. Grasa. Y bueno, vamos a ir preparándolo bien. Después tenemos los limones, claramente. Y se levantó un viento de no sé cuánto será. Pero ahora le vamos a seguir mostrando. Bueno, acá estamos a 20 metros donde estamos por hacer los pescados. Acá tiene una caña guido. Y acá tengo la otra, yo que es con la que saqué el bagre amarillo. Bien, está bien en el medio. O lo más cercano, en el medio posible. Tiene dos plomos para que quede bien. Y que no la traiga para los costados la acorrentada. Vamos a ver si pica algo acá también. Miren, cuando no corre el viento está literalmente ideal. Arrancamos nomás a calentar la grasa. Miren, nos buscamos las piedras. Encontramos una chavista para el viento. Y ahora tenemos a Guido que está limpiando la última presa. Un picudito que se le enganchó. Para que no se muera en vano. Miren, ya estaba hace rato enganchado. Así que bueno, vamos a aprovecharlo también. Miren, ya está. Gracias por ver el video. Última tanda. Guido, ¿qué te parece la fritanga? Espectacular. Ahora vamos a ir metiéndole más limón nomás. Y a entrarle nomás. Vamos a probar con bichos blancos. No sé cómo le dirán ustedes a mover qué podemos sacar con esto. Bueno amigos, vamos a culminar esta pesca. Es todo día de pesca, en este caso nuevamente con Guido. Así que espero que hayan disfrutado del lugar, de la captura, de la comida. Y nada, espero que les haya gustado. Gracias por ver y por ser parte. Hasta la próxima gente.